No Si veras me mientes, yo te miento mas sabrás ¿Quién empezó? Con el Mas Y si estoy Mas Y si Y si estoy Mas Como te gusta la cara Fui de quien empezó el problema Pero no me llores que ya yo no soy tu nena Pregúrate el corazón, me envió de la escena Lo cocino y se lo sé, me voy a poner pa' la cena Y yo no sé el tina, quiero vacilar Tengo un par de gato que me tomo pa' callar Por esta también no me vuelvo a enamorar Tanto recataje que mal vas a terminar Pues así verás, me mientes, yo te miento Más atrás, viene empezó Con el ranga-ta-ta-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues, sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Como te gusta la cata Yo no quiero más mentiras, que vengas y me digas Que eso fue pasado, yo no hay más que hablar Vamos a disimular, bebé Vamos a disimular, bebé Mira a los ojos, viento, viento Quiero disimular, si se siente, siente Me cae como brea, mira como chorrera No puede controlar Tanto ranga-ta-ta-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta, ranga-ta-ta-ta Como te gusta la cata Y otra, bish DJ Jiner Y sigues todo el ranga-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta